Esta cosa puede viajar muy rápido, ¿no? Ahora sí, subí un poco la velocidad. Hoy llevamos el Deutsch Darda a Honsfield para hacer algunas pruebas. De hecho, llegamos un día antes de nuestra carrera. Creo que yo haré las pasadas de prueba porque Mikey está trabajando. Y al parecer va a llover más tarde. ¡Eso es! Tenemos con qué trabajar. Este auto suena bastante bien. Y suena distinto a un Chevrolet o a un Ford. Suena mucho más potente. Y todo parece indicar que será un auto muy veloz. Espero que no empiece a llover. Yo creo que sí. Hoy es el día de pruebas para Radio Fest y trabaja en otro auto. De pronto veo a Eric en la pista sin ayuda. Todo el equipo estaba ocupado y no iba a dejar a Eric así. Tenía que ayudarlo a probar el auto. Quiero tener el mayor apoyo posible en las primeras pruebas. Solo para asegurarnos de que no haya fallos. Bueno, sabes que estoy dispuesto. Sí. En especial para una carrera. ¿Lo sabes? El equipo es primero. Eric parecía sorprendido de verme en la pista. Pero no permitiré que una pequeña discusión por un chasis nos divida de esa forma. ¿Suena bien? Si suena bien. Y se siente bien. A Kenny no le gusta el 256. Dice que sabe dónde vive y no lo quiere en su auto. Sí, dijo que quería quitarlo. Hoy correremos contra Andy. Quiero que corra en el carril izquierdo para que lo vea. Creo que su código postal está en Nashville. Sea cual sea. Sí, 601. Quiero que sea, querrá olvidarlo porque lo verá durante toda la carrera. Me parece bien. Andy Mace y el equipo Big Sleek tienen la reputación de tener el mejor Mopar de la región. Andy Mace tiene un auto probado sobre la pista. Nosotros nos presentaremos con un auto que lleva parado ocho años. Tiene que hacer entre 620 y 630 en la primera. Creo que va a sorprender. 623, te lo dije. Lo hizo. ¡Oh, sí! 623. 623. Pude haber ido más rápido. ¿No derrapó? ¿No derrapó? Yo tuve que derraparme. Fue una excelente pasada. El auto viajó recto como una flecha. Creo que pude ganar la carrera. Oh, sí. Ahora tengo más confianza. Estuvo excelente. Sí. Para ser un Mopar suena en gran forma. Cuando la gente se asome a ver lo que tiene dentro del capó, no podrán creerlo. Este auto podría hacerme incursionar en los Mopar. ¿Sabes cuándo lo noté? Cuando pisé el acelerador, el espejo hizo esto. En menos de una semana, logramos que este auto, que llevaba parado casi 10 años, cruzara la línea de meta. Seguiremos haciendo pruebas, pero ahora mismo siento que tenemos un auto demoledor. De Eridan. Así es. Es tu nombre. Este evento, Radio Fest, tiene dos ediciones al año. Autos de todo el país vienen a correr aquí. Pagan mucho dinero y se establecen muchos récords. Esta es la carrera más importante de Alabama. Hola. Vinimos a conocer a una celebridad. Daré autógrafos más tarde. Mientras nos preparábamos para hacer pruebas, la primera persona a la que veo es James Rowlett. Es el primer auto con un escape de Harley Davidson al costado que he visto. Es para mayor velocidad en Tennessee, lo saben. No quiero ser muy engreído con él. Quiero que piense que tiene todas las de ganar. ¿Qué hay de mi vega? Lo quiero de vuelta. ¿Necesitas mi ayuda o qué? Estaremos listos en la fecha acordada. Quiero mi auto. Aún no decido cómo lucirá cuando lo entreguemos, pero lo tendrás. Porque si pensara que podría perder, gastaría mucho dinero en su auto y conseguiría piezas mucho mejores para hacerlo mucho más rápido. Aún no he perdido nada. Muy bien. Vigilaremos tus movimientos y correremos muy pronto. Que estés vigilando no significa que lo veas todo. Oye, podemos ir rápido si es necesario. Yo voy tan rápido como quiero. Yo creo que tanto como puedes. No, y lo vas a comprobar. Estoy impresionado. Es veloz. La última vez que vi correr a este auto fue móvil. Y aunque era rápido, derrapó por toda la pista. Pero hoy parece un auto distinto. Así que no necesitamos un auto que termine en cinco segundos. Necesitamos uno que termine en cuatro segundos para poder vencerlo. Eric, ¿los campeones pueden cruzar esta línea? No son campeones. ¡No, cállense ahí! ¡Qué lindo, auto! Los de exhibición están en otra sección. Este es Derry Tart. Se los presento. ¿Saben que pueden ser rápidos y presentables? Oye, es un peligro. Cada vez que lo haya visto antes. Oye, Eric. Eric, si él es el piloto y él coloca el auto, ¿tú qué haces? Soy el instigador. Así es. Soy el instigador. Así es. Hoy es el gran día. Lo dejaremos todo en la pista y que pase lo que tenga que pasar. Oigan, un momento. El trato era una apuesta de 10 mil dólares. De acuerdo, pero quiero mostrarles algo. ¡Espere! ¡Sí, esperen! No postamos caramelos. Quiero que prueben algo dulce antes de que coman. Nosotros haremos que te comas tus palabras. Bueno, me alegra que Mikey conduzca porque... Eric no sabe. Cuando te aburras de ir lento, puedes conducir el mío. No, no, no os insultes. ¡Paz, adiós! ¡Paz, adiós! Tengo una gran idea. Haremos que crea que Mikey conducirá. ¿Qué tal si... ¿Quieres que lo haga Dita? ¡Sí! Hagámoslo. Oye, ocúltate hasta que esté en la línea de salida. No acordamos quién correría. Oigan, vamos a poner a Dita en el auto y Mike saldrá de las sombras justo antes de salir. Solo para confundirlos porque de eso se tratan los arrancones. Trucos. Y hoy haremos el mayor truco de todos. No lo desperdiciaré. Yo quería el naranja. Dita sin duda es nuestra arma secreta porque es calmada, fresca y serena detrás del volante de un auto de carreras. ¡Llegó la hora! Oye, esto va a estar de... Mikey está como señuelo. ¿Están listos? ¡Cuándo ustedes sigan! ¡Todo listo! Oye, ¿quieres activar los sistemas? Oye. ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Cuán! ¡Cambiamos pilotos! Pensaron que yo sería el piloto, pero llegando el momento pusimos a Dita en el auto y yo me escondí. Cuando corría a desearle suerte, su piloto perdió la cabeza. Me miró como diciendo, ¿un momento qué? Fue para sacarlos de concentración. De eso se trata este juego. ¡Vamos! 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 Los hicimos pedazos. ¡Vamos pedazos! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.